Vive la mañana Zamora con Patria Alonso Good morning everyone Vive la mañana Good morning Estás ahí, ¿verdad? He pensado, ¿cómo puedo yo levantarme el ánimo en este jueves? Pues comenzando así Bienvenido, bienvenida Esto es Vive la mañana Esto es Vive Radio Zamora Ellos son Europe y estarán en Zamora Sí, único concierto confirmado en España El próximo mes de junio Dentro del Z-Live Rockfest 2024 Que yo ya te voy contando Que mañana los chicos del Z-Live van a estar aquí en este programa Esto es una maravilla Yo no quiero pensar en el momento que suene este tema Cualquiera de Europe El Carrie también Pero este Se cae, Liceza Total, se cae Yo estoy segura de que tú la vas a cantar Yo la voy a cantar 8 o 2 minutos Bienvenido, bienvenida Vive la mañana Vive Radio Zamora ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el jueves? A que ya te lo he alegrado un poquito más Hoy es Nuestra Señora de la Almudena El santo de todas las almus Almudenas Feliz santo desde Vive Radio Es el día mundial de la adopción también Importante Pero sobre todo es el día internacional de Europe La mítica banda sueca tocará en IFESA Será cabeza de cartel del Z-Live Rockfest 2024 Único concierto confirmado en España Y va a estar aquí En Zamora y en IFESA Mañana en Vive la mañana Estaremos con Andrés Zid Uno de los chicos del Z-Live Rockfest Ya estuvo aquí contándonos Los primeros conciertos confirmados Ahora ya sí que nos puede contar Absolutamente todo Porque además ya sabemos El cabeza de cartel Que no son otros Que los Europe Que parece mentira, ¿eh? ¿Beberán vino de toro? ¿Comerán arroz a la Zamorana? Bueno, pues hoy con esta sintonía Comienzo a decirte que en unos minutitos A vuelta informativo Hablaré vía telefónica Con Augusto Calzada Que es el presidente De la Asociación Micológica Zamorana Estamos en temporada de setas Vamos a preguntárselo todo Porque a mí me gustan las setas Me dan un poquito de miedo Pero me gustan Y no sé mucho Quiero preguntarle muchas cosas En la segunda hora del programa Hablaremos con la asociación Zamora con el Sáhara Como cada jueves Viviremos la música Y esto volverá a sonar Avalon Café y Nae Nos hacen vivir la música cada jueves Vamos a hablar con Anika La cantante del grupo Ombligo Que esta misma noche Estará en el Avalon Café Escucharemos Europe Y muchas cosas más Y ya para terminar En la última hora del programa Y como cada jueves Vivimos el cine Con Freddy Reguilón Y Multicine Zamora Hay estrenos maravillosos Y nos los va a contar todos Así que quédate, ¿vale? Buenos días, bienvenido Tienes algo que contar Vive Radio Zamora Arroba Gmail Punto com Vive la información En Vive Radio Zamora Compatri Alonso Jueves 9 de noviembre de 2023 7 grados de temperatura Ahora mismo fuera de nuestro estudio El nuevo cuartel de la Guardia Civil Construido en Fuentesauco Está siendo utilizado ya Cada día por 15 agentes Un cuartel en el que se han invertido Casi 3 millones y medio de euros El secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez Ha destacado la importancia De la labor de la Guardia Civil Y su vinculación con el medio rural Su relevancia estriba Muy principalmente En su contribución A la vertebración del territorio A la preservación de la seguridad ciudadana Y al auxilio De las personas más vulnerables En nuestros pueblos y comarcas En este ámbito Los puestos de la Guardia Civil Como este De Fuentesauco Constituyen una unidad territorial básica Para la ejecución De los servicios Y conforman El escalón operativo Más próximo a la ciudadanía A la que sirve Y se debe Garantizando la atención Permanente Y directa La Diputación Prorroga el contrato De conservación De carreteras Hasta el año 2025 Por 8 millones de euros En estos dos últimos años Se ha actuado En 78 kilómetros De carreteras El 5% Del total De la red provincial En dos años Con el contrato de conservación Hemos ejecutado 17 carreteras Que son Casi 78 kilómetros Que es el 5% De la red provincial La última Que estamos ejecutando Que se finalizará En los próximos días Es la carretera Que une la tabla Con Villafáfila Izquierda Unida Presentará En el Pleno Provincial De mañana Una moción Para que se convoque El plan de ayuda energética Dotado con un millón de euros Para ayudar a ayuntamientos Y empresas A superar la crisis actual Asegura a la coalición Que la institución Tiene dinero Para hacerlo Con casi 101 millones De euros En sus cuentas bancarias Y 80 millones De remanentes Del ejercicio 2021 La Diputación Por cierto Va a remitir A la ministra de Hacienda Y de la función pública Una petición De reunión Para abordar El problema Que está suponiendo Para el funcionamiento De los ayuntamientos La falta de secretarios Que el gobierno de España No paga las plazas de secretaría Las pagan los ayuntamientos Con sus recursos Con lo cual Si realmente se ve Que hay un desfase Entre quien se jubila Con las plazas Que existen de secretaría Lógicamente Esas plazas Hay que reponerlas La Junta de Castilla y León Si ha creado Una bolsa Para que sea más dinámica La sustitución Con personal interino Y fruto de esa bolsa Pues si se están cubriendo Plaza de secretaría Pero esto es un problema Que si el Ministerio De la Función Pública No lo aborda Con prontitud Y con solvencia Va a ser Un problema Recurrente Y un problema Que se va a empeorar Las organizaciones agrarias UPA y COAG Alertan del incremento De ataques del lobo A la ganadería Tras el que ha tenido lugar En las últimas horas En una explotación De ovino De almendra del pan Donde la lobada Ha acabado Con cuatro ovejas El grupo Sueco Europe Participará en junio En el festival Z-Life Rockfest 2024 Es el cabeza de cartel Con el que la organización Espera poder llegar A las 10.000 Entradas diarias Se contará Con 33 bandas Del 13 Al 15 de junio En el recinto Ferial y Feza Cuenta el festival Con el apoyo De las instituciones Por el impacto económico Que genera en la ciudad En torno a 4 millones De euros El año pasado Ya se han anunciado Dos grupos muy importantes En el que vemos Un crédito Y Avantasia Son De los grupos Internacionales Y bueno El grupo que Falta por Falta por anunciar El grupo importante De este cartel Que era Euro Que yo creo que Todos comentemos A Euro Y el de Final Count Aunque Los que somos Un poco ya mayores Crecimos con él En los 80 Y bueno Creo que es muy importante Tener grupos de este nivel En una ciudad Como Zamora Como digo Económicamente Para la ciudad Viene muy bien Para los pueblos De alrededor Y esto es una cosa Que el ayuntamiento Tiene que potenciar Es un festival A potenciar todavía En mayor medida Empezamos en el 16 Como he dicho antes Pero bueno Vamos a seguir incluso Con más ahínco Todos los años Vamos poniendo En esta ocasión También en alguna Anterior La Diputación Una contribución Económica Importante Pero que tiene Su retorno En la ciudad De una manera Muy consistente La Comisión De coordinación De la Junta En Zamora Se ha reunido Ayer Bajo la presidencia De la delegada Territorial Leticia García Para analizar Y evaluar Las actuaciones En materia forestal Que se están acometiendo En la provincia De Zamora Así como Tratar otras cuestiones De coordinación Entre los diferentes Departamentos En el encuentro Han participado Los jefes De diferentes servicios Territoriales Gerentes De distintos departamentos Y el director Provincial De educación Ocho actores Con síndrome De Down Protagonizan Una nueva versión De Hamlet En la que reflexionan Sobre su papel En la sociedad La obra De la compañía Peruana Teatro La Plaza Está dirigida Por la dramaturga Chela de Ferrari Y se podrá ver Esta noche A las ocho y media De la noche En el teatro principal Quisiera ser capaz De hablar Y a si me entender Que sin embargo Yo estoy aquí Tartamodeando Llenando el vacío Con mis palabras 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 ¿Es esto valentía? Desahogar el corazón Con palabras Como si fuera Un nubo Vive el tiempo En Vive Radio Zamora Muy buenos días En la provincia En la provincia de Zamora Tendremos cielo nuboso Cubierto con precipitaciones débiles Tendiendo nuboso En la segunda mitad del día Las temperaturas mínimas subirán Y las máximas Se mantendrán Sin cambios Con valores De 14 a 2 En Zamora y Toro Trecemenamente a los 12 En Puebla de Sanabria El viento será de suroeste Rolando oeste Es una información De la Agencia Estatal de Meteorología Todos los lunes Y los viernes También los viernes También los viernes A las 10 y cuarto de la mañana Todos los lunes Y los viernes Vive el deporte En Vive Radio ¿Con quién? Con Oscar Prieto ¿Contigo? Conmigo A las 10 y cuarto de la mañana Vive el deporte En Vive Radio Los lunes Y los viernes Vive el deporte En Vive la mañana Con Oscar Prieto Zamora 93.4 ¡Gracias! No matter how hard I try You keep pushing me aside And I can't break through There's no talking to you It's so sad that you're leaving It takes time to believe it But after all is said and done You're gonna be the only one Do you believe in life after love I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough No Do you believe in life after love I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough I really don't think you're strong enough No What am I supposed to do? Sit around and wait for you Well I can't do that There's no turning back I need time to move on I need love to feel strong Cause I've had time to think it through And maybe I'm too good for you Do you believe in life after love I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough No Do you believe in life after love I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough No Well I know that I'll get through this Cause I know that I am strong And I don't need you anymore I don't need you anymore I don't need you anymore No I don't need you anymore Do you believe in life after love I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough No Do you believe in life after love I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough No Do you believe in life after love I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough No Do you believe in life after love I can feel something inside me say ¿Tú qué radio escuchas? Vive En Vive Radio Zamora tenemos podcast Escúchanos en Spotify cuando quieras, donde quieras No me necesitas a mí No sé lo que te hace esperar No tienes nada que perder Porque esta vez No será igual Tus ojos casi no me ven Ya no tengo nada especial Vuela no te guardo rincón Porque esta vez no seré yo No me preguntes más por este amor Sabes que ya no tienes solución Ahora debemos decirnos adiós Deja que escuche por última vez Mirando a tus ojos nuestra canción Ahora debemos decirnos adiós Solía así de flor en flor Como una mariposa te posaste en mí Como un estúpido creí Que nuestro amor te haría cambiar Y ahora lo noto en ti Ya no me miras como aquella diosa del volcán Lo noto en ti Y no me preguntes más por este amor Estoy enganchada, sí, lo digo Quiero más temas de la caja de Pandora, sí, lo digo Este es su regreso Decirnos adiós Que por el contrario no te estoy diciendo adiós Te digo hola y bienvenido Acabamos de comenzar desde ahora Ya hasta las 12 del mediodía juntos En el 93.4 Voy a llamar ya ahí a vuelta de dos cuñitas Hablamos con Augusto Calzada Presidente de la Asociación Micológica Zamorana ¿Te preocupan tus ojos? ¿Te cuesta decirles algo Porque parece que lo saben todo? ¿Quieres acompañarles para que no estén solos Frente a todas las adicciones? En Zamora tenemos un plan No dejes solos a tus hijos En los programas del Ayuntamiento Queremos ayudarte a construir La mejor relación con tus hijos Para que el alcohol, el tabaco Y las nuevas tecnologías No perjudiquen sus vidas Inscríbete en el email Plandrogas.zamora.es Ayuntamiento de Zamora Junta de Castilla y León Y Ministerio de Sanidad Plan Nacional sobre Drogas ¿Sabes qué número es aún mejor que el gordo de Navidad? Porque toca a todos En Vive Radio Escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor Y te lo contamos Para informarte Para entretenerte Para emocionarte Con las voces más locales Y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad Tu provincia Vive su cultura Su música Su actualidad Su deporte Sus gentes Vive lo tuyo Vive tu radio Vive radio Zamora 93.4 Bueno pues empezamos Esta mañana de jueves Y lo hacemos Ya os he contado Hablando Y ya lo tengo al otro lado Voy a darle los buenos días Buenos días Augusto Hola buenos días Buenos días Muchísimas gracias por atenderme Augusto Calzada Presidente de la Asociación Micológica Zamorana Las setas están de actualidad Es temporada de setas Pero Augusto He oído alguna declaración tuya Que no es buena temporada ¿No? Bueno El calor que hizo en octubre Paró bastante la temporada Llovió bastante septiembre Y lo lógico es que hubiera hecho Una temperatura Agredable Pero no tanto calor Como hizo Y eso Retrasa bastante El crecimiento De los hongos Y tenemos que esperar un poquito Porque estas lluvias Le van a venir muy bien Pero por lo menos Una semana O dos más Tenemos que esperar Aunque hay zonas Sobre todo en la lista Que han empezado a salir ya Boletos Algunos místalos Pero es una temporada Quizá un poco tardía La temporada Exactamente ¿Qué meses comprende? ¿O cuál es el tramo? Bueno Es difícil La climatología Es muy complicada Casi siempre Pues bueno El llueve Empieza a llover casi en septiembre Y al final de octubre Que sería Estas épocas más o menos Sería la temporada ideal Pero cada año Como pasamos Con este calentamiento Que estamos sufriendo Cada vez Son los periodos De calor En verano mucho más largos Pues lo lógico Es que la temporada Se retrase El problema está Que si luego Empieza a hacer mucho frío Pues tampoco le viene bien La temporada Así es que Quizás se acorta Un poco más La temporada Pero bueno Nunca se sabe Con el tiempo Ya sabes Que esto es imprevisible Y hay que esperar Yo no tengo ni idea De setas Me gustan Pero no entiendo De micología Yo siempre he oído Que llueva Que llueva Que salgan muchas setas Pero resulta que tampoco Mucha lluvia es buena ¿No? Claro Sí, sí Porque necesitan Esto es un organismo Que vive bajo el suelo O en la madera En descomposición En los árboles En muchos sitios Y claro Requiere pues De la humedad Pero también requiere Buena temperatura Una serie de condiciones Que tienen que coincidir Todas ellas Estaréis esperando ahí El momento oportuno Para decir Salgo Y quiero Quiero empezar a Esporular Esplicar espor Para seguir reproduciéndome Pero muchas veces En las condiciones Cuando son las idóneas O una o la otra Si hay mucho agua A lo mejor No es el calor adecuado O al revés Como ha pasado en octubre Tenemos una gran riqueza Y una gran variedad En nuestra provincia ¿Es así no Augusto? Sí, sí Zamora Quizá Como en Soria Son las provincias De Castilla y León Que tienen mayor riqueza Micológica Zamora Tiene muchos hábitos Tiene desde Pinares Pinares Robledales Avedular Tiene bosques de ribera Pradera Es una provincia Que prácticamente Engloba todos los hábitos Que pueden Repedir los hongos Para salir Y para fructificar Así que por lo tanto Es una provincia Y por eso Tenemos tantas Industrias De recogida Y de recolecta De hongos Debido a eso A la cercanía Y con todo y con eso Tenemos buena cultura Micológica Me explico ¿Cuántas personas Por ejemplo Formáis parte De la asociación Micológica Zamorana? Más o menos Ahora alrededor de 200 210 220 Hemos llegado A un pico 250 260 Bajan a veces Socios que sean de baja Otros que sean de alta Pero más o menos Alrededor de 200 Siempre somos Aficionados Que salimos a campo O familiares Pero más o menos Eso es el El montante De personas Que están interesadas En la micología Aunque luego Realmente hay muchas Personas que salen Al campo Y no son socios Claro Lo lógico En tu opinión Augusto Habría que regular La recogida de setas No, está regulada Si te metes en la página De la Junta de Castilla y León Que es Micocil Ahí puedes ver Dónde están los acotados El número de coto De cada zona respectiva Incluso puedes sacar Los permisos Para la zona concreta Que desees Y incluso La descargas en el móvil Te puede decir Que al momento Si estás en una zona Concreta acotada Pues un terreno libre Es decir Que solo Buscas ahí Micocil En cualquier tipo De app De bien De Android O de O de un teléfono Normal y corriente De Samsung Por ejemplo Y te la descargas Y en tiempo real Te estás sabiendo Si estás realmente En una zona Que puedes recoger Sin ningún problema O al contrario Necesitas una O por lo menos Un permiso Bien de un día De fin de semana O incluso De una temporada Más alta Si es un recolector Así ¿Y qué me pasa Si entro en una zona Acotada Y no debería estar ahí? Pues eso depende Si Este es el problema El que te para Pues te puede poner Una multa Te puede requisar Lo que has recolectado Incluso Bueno Pues estás Si fuera un terreno De un particular Estás a A expensas De que pueda poner Una denuncia Y usarla legalmente En un fuzgado Así que Por lo tanto Lo lógico es que tú Acudas a un sitio Que sepas que es Libre Que puedes recoger Sin problema Una persona Si tiene un terreno Lo tiene que vallar Y tiene que Poner Los petrófonos De acotados De setas Para que poder Impedir la recolección Tú vas por el campo Y entras a un sitio Que no ves ningún vallado Que no ves letreros Pues teóricamente Pues esto es Si ha hecho así Toda la vida Pues no hay nada Que te impida La recolección Porque es un Producto natural Que sale solo Espontáneamente Como una planta Y si no está Regulado Y acotado Pues no tiene ningún problema A gusto Los cotos Sirven para conservar Mejor el entorno Bueno Más que nada Los cotos Son Es como El coto de casa Son realmente Han surgido Por interés económico Igual que en la casa Pues hay un Interés En recolectar Aves O lo que sea Pues en este caso Pues desde el momento Que ha habido Una serie De industrias Que se ha empezado A valorar Este producto Pues han surgido Este tipo De acotados Que no es más Que un interés De regularlo Y poder Por lo menos De alguna forma Que las autoridades Puedan ahí Recaudar Un hache de impuestos Como son Otro tipo De productos Aunque en este caso Sea un producto natural Que nadie lo ha sembrado Pero bueno Como hay un Un propietario del terreno En muchos casos La Junta O incluso Terrenos vecinales Pues se intenta Aprovechar Esa particularidad Volviendo a la A la asociación Augusto No sé si Ahora estáis En la época De recolección Los aficionados A la micología Es cuando bueno Salís al campo Lo que tú dices Pero no sé si Durante el año Durante todo el año Hacéis actividades Eventos Promovéis el estudio La conservación De los hongos Nosotros Mira Llevamos ya 23 años Bueno Vamos a hacer 25 años Lo que pasa Que con la pandemia Hemos estado dos años Con el sin paz Y hemos vuelto El año pasado Y este Y vamos con las 23 jornadas Nosotros hacemos actividades Todo el año Desde primavera Nos seguimos reuniendo Durante todo el año Vamos los lunes Tenemos un lunes Tecnicológicos Salí la gente La gente lleva especies Para determinar Nosotros libremente Y gratuitamente A cualquier persona interesada Aunque no sea socio Le determinamos las setas Y nos reunimos Hacemos excursiones En primavera Salimos a hacer comidas Ahora por ejemplo Tenemos las jornadas Micológicas Tenemos exposición En el colegio universitario Sí Y vamos a hacer por ejemplo Conferencias Mañana y pasado Jueves y viernes Luego el sábado Salimos a los pinares De la ciudad de Toro Y vamos a estar por esa zona Luego iremos a comer Como ves Bastantes actividades La semana siguiente Vamos a Villablino También Un excursumicológica Para ir a los alrededores De Villablino A recoger setas Pedimos permiso Comodológico también Porque son acotados Pero bueno Prácticamente Estamos siempre haciendo actividades No paramos Aunque realmente Muchas veces En primavera Y en otoño Cuando realmente Hay setas Pero tenemos siempre El interés La afición Y nos reunimos Y nos reunimos ¿Nos puedes decir Cuáles son las principales especies Que se encuentran En nuestra provincia? Si son de uso culinario Medicinal No lo sé Te hablo desde No tener ni idea Augusto Bueno En la provincia Como tiene una gran Riqueza micológica Podemos encontrar muchas especies Las más recolectadas Comercialmente Son los boletos Básicamente El boleto Pinícola Que es el Que aparece No solamente Pinícola Que aparece muchas veces En castaño En roble Y el boleto Que le llaman De las jaras Pero realmente Es un Un moleto Que puede salir Prácticamente En todos los hábitos Desde pinar Suele salir también En robledal Incluso Incluso Pues Por eso le llaman De las jaras Una cistacia Que es una planta La jara La jara Pringosa Titulada Es una especie Que ocupa El terreno Abandonado Que es lo primero Coloniza Los terrenos Que se han Quedado prácticamente Sin cultivo Y es un hongo Que prácticamente Lo primero que intenta Es agarrarse a alguien Es como si fuera Una especie De unión Entre la planta Y el hongo Y bueno En la provincia Tenemos bastante Bastante jara Y por suerte Pues bueno Sale mucho Obreto De la jara Que es el volto De dulis Después también Tiene bastante interés Comercial Pues la zeta de cardo Que le ha llevado Recolestando toda la vida A toda la gente En los pueblos Sobre todo Más tierra de campos En la tierra del vino Más o menos Porque para Zona de aliste Y sanabria Es más escasa Fundamentalmente Y también Nos parece De una vente Y luego Pues Hay otras especies Por ejemplo De sanabria Y aliste Se recoge Lo que llaman Alicucurril Que es la macoropiota Procera O parasol Una especie Que está ahora Bastante en eclosión Es una especie De gran tamaño Que es bastante Agradable Al paladar Es como si comieras También carne Es decir Depende también La forma que la hagas Y la forma de cocinarla Pero es una especie Bastante agradecida Aunque no se suele Recolestar Para la venta Porque es una especie Bastante frágil Tienes que llevarla Con mucho cuidado En una cesta Y aunque se hace De gran tamaño Pero es muy frágil Y por eso No hay en el mercado Regulado De comercialización No es una especie Que se suela Llevar a la venta Y también Por último El níscalo El níscalo Toda la vida Qué rico Qué rico Qué rico Bueno Pues el níscalo Es quizá de las especies Por lo menos para mi gusto De las menos agradables Al paladar Es una especie Que tiene un sabor A madera Resinoso Tienes que hacerlo Pues con patatas De alguna otra forma Para disimular Ese sabor tan fuerte Que tiene Por eso lo hacen así Que tiene más sabor Un sabor más fuerte Más cuerpo Sí, más fuerte Pero bueno Es cuestión de todo De cómo lo hagas Y con que lo acompañes Y muchas veces las setas Casi, casi Muchas tortillas No tienen sabor Todo es como lo hagas Si le echas jamón O le echas las gambas O le echas hay pescado O carne Pues es lo que va Le acompañar Y te va a saber rico igual Tú las cocinas Augusto Eres tú el que luego Las preparas o no Bueno Eso No son muy cocinillas Pero bueno De vez en cuando Mira Estos días Me he hecho unas macroletriotas La que te estaba comentando Ahora mismo Me las empanado Y rebozado Es una especie Que me gusta bastante Y bueno Hay algunas especies O los juguetes También cuando los recojo Pues también los suelo hacer En la cartena O a la plancha Un poquito así Con un poco de ajo Y perejil por arriba Y sal Pero bueno Tengo además Del interés psicológico Pues bueno Siempre que vas al campo Recocta una especie Aunque si no encuentras Lo que todo el mundo Va buscando Pues bueno Siempre tienes alternativas De coger otras especies Que la gente Nuevamente O habitualmente No llega para conseguir Luego las setas Son muy sanas ¿No? No tienen mucha grasa Claro Tienen muy pocas calorías También Por lo tanto Prácticamente Es agua Lo que contienen Y Tienes algunos También algunos minerales Algunos elementos Pero bueno Básicamente No es una especie Que puedes decir Si como muchas setas Engordo El problema Es que tampoco es bueno Consumir muchas Porque son Muchas veces Son de difícil digestión Por lo tanto Hay que comer Como siempre Todo con moderación Y bueno Si recoges Voy a dejar para varios días No decir Me voy a Atiborrar un día Y luego ya Al día siguiente Oye Augusto La forma de recolectar Tiene que ser de una manera En concreto Cortar el tallo Muy cerca de la raíz Muy cerca ¿Cómo es? Bueno O depende de la especie También ¿Sabes qué pasa? Sí, también depende de la especie Los objetos Por ejemplo Pues interesa Agirarlos Y sacarlo Con pie incluido Aunque luego tengas que raspar un poco Quitar la tierra Y eso Más que nada Incluso tapar el agujero Que has Que has Hecho Al sacarlo Para evitar que el micelio Pues sea atacado Por otro tipo de hongos O bacterias Es una forma Lo más habitual Por ejemplo Hay algunas especies Que interesan Interesa cortarlas O las setas de la madera Por ejemplo O las setas de ostra Bueno Entonces son setas Que realmente el pie Lo tienen dentro de la madera Y bueno Lo lógico es cortarlas Por lo tanto Depende muchas veces De las especies Y otros casos Por ejemplo Hay que sacarlo todo Por ejemplo En el caso de las amanitas Porque en la parte inferior Tienen una especie de saquito Que es lo que se llama la volva Y realmente Pues si tú cortas No sabes si tiene o no tiene volva Y de esa forma Puedes enmascarar un poco La especie Y no puedes saber realmente Que hay recolectas Por lo tanto Lo fundamental Es conocer bien las especies Y si no En este caso Pues acudir a asociaciones Para que te informen Y te Es importante Recalcar esto El peligro de comer una seta Que no es De recolectar Si no sabes Y que bueno Te puede mandar al hospital Directamente No Al hospital Incluso hay algunas setas Que son mortales Mira Este año en la exposición Tenemos como ejemplar De mayor interés científico Damos una serie de premios Y el que ha llevado La especie De mayor interés científico Es una especie Que es tóxica Pero mortal Madre mía Y bueno No es la que más muertes Provoca en España Que la especie Que más muertes provoca Se llama Amarita faloides Es una especie De color amarillo Olivacio Que sí que la hay En nuestra provincia Esa Muy abundante Muy abundante Y por eso La que mayor Exitulificación Provoca Esta otra que te digo Se llama Costinero Sobrellanos Y esta Tiene un compuesto químico Que hasta los 14 días No produce el daño El daño hepático Y por lo tanto Cuando dan los síntomas Tú no te acuerdas Que has comido Esa seta Y ya prácticamente El daño está hecho Es irreparable Y causa la muerte Por lo tanto Pues precaución Aconsejarte de expertos Que para eso estáis Y es lo que Oye ¿Se puede formar parte De la asociación Micológica Zamorana? Sí, sí, sí Estamos abiertos A toda la asociación Zamorana Y desde siempre Y ya sabéis Si alguna vez deseáis En la Rueda de los Francos A donde está La opinión Allí mismo En la esquina mismo Tenemos las sedes Un edificio Que pertenece A Caja Rural Nos cede sus instalaciones Hay allí varias asociaciones Pues está también Por ejemplo A Sovino Están iniciativas turísticas La lonja Está ahí también Puede ser También Sí, también está ahí Pues en ese mismo edificio Tenemos nosotros La sede Donada por la Fundación Caja Rural Y ahí nos reunimos Todos los lunes De 7, 7 y media A 9 Y ahí es donde Llevan los asignados Las especies Para que se recolectemos Pues en las tres De esos socios No es más que ir allí Y le damos Una hoja de inscripción Dar el número de cuenta Y son 15 euros al año Que es una cuota Prácticamente Y luego hacemos excursiones Es gratuito La acudir a las excursiones Mira, por ejemplo Lo vamos a ir a Toro ahora Y el autobús Para los socios Es gratuito Mientras que un no socio Va a pagar 10 euros Que prácticamente es la cuota Que realmente Va se a pagar al año Prácticamente Que no es nada Que no es nada Claro, animamos a la gente Que esté interesada Que tenga interés Que no dé corte Ir por allí Que nosotros lo recibimos Con los brazos abiertos Y estamos a la espera De aumentar El número de socios Y más que nada También decidimos Que, bueno Por ejemplo Esta semana Han ido a un colegio A ver la exposición de Z Tenemos abiertos Los colegios Para que vayan Con los niños Queremos que esto se amplíe Y sobre todo Pues eso Que venga Sabia nueva Que vengan Gente joven Porque realmente Nos estamos haciendo mayores La mayoría de los socios Y eso no solo pasa aquí En la asociación Solo hay adultos ¿Hay algún niño o no? No, sí Ha habido niños Que existieron socios Lo que pasa Que con el tiempo Han crecido Y ya fueron adultos Pues eso es lo que pasa Pues ya desde tantos años Muchos fueron socios De niños Y ahora son Socios adultos Pero bueno En la actualidad Ahora hay muy pocos niños Por eso Porque prácticamente Tienen muy poco interés La mayoría Están con el móvil Con el juego Con esto Con lo otro Y no se tiene interés Pues todo lo que tenga Contacto con la naturaleza Se puede hacer en grupo Disfrutar del campo Además aprender de micología Creo que me parece bien bonito Así que ojalá Una actividad Una actividad A fomentar Y que realmente Incluso los colegios Deberían traerlos Para que le vienan Para intentarlos Acercar al mundo natural Y ver que la naturaleza Es lo que nos rodea Lo más importante Hay que cuidarla Preservarla Y no solamente Es estar ahí en casa Viendo la televisión O al móvil Sino que Como antiguamente decíamos Salíamos mucho más al campo Salíamos A estar en contacto Con la naturaleza Y eso se está perdiendo Y es una pena Porque realmente En el futuro Pase por ahí Pase por mantener La naturaleza Y que seamos respetuosos Con ella Bueno pues Queda dicho A través de los micrófonos De Viverradio A ver si alguien te escucha Augusto Calzada Presidente de la Asociación Micológica Zamorana Muchísimas gracias Por atenderme Y que vaya todo Estupendamente Gracias a vosotros Hasta luego Chao Y aunque sepas Sé toda mi vida Yo te esperé Sin saber de la cuenta Regresiva pienso Y aunque no he vuelto A ser el mismo Y lo confieso Espero que el perdón Este en tu mente Y yo te rezo Pero aunque soy sincero Y lo prometo No me miras Después abren la puerta Y digo Si te vas No vuelvas La rabia me consume Y lloras Te alejas caminando Y la vida se me desploma Sin saberlo Te lo juro No lo sabía Y haberlo sabido Otra suerte sería Cuatro de septiembre Mi frase Si te vas No vuelves Me persigue Y siento ganas De llamarte Pero no contestas No entiendo Por qué no contestas Y aunque hayamos peleado Todo sigue Siete de septiembre La llamada Que llegaría Me dicen que ahí estás Que no llame a la policía Luego cuelgan Todavía no pierdo La fe Sé que algún día Volverás Y pase lo que pase Yo te esperaré Nos sentaremos juntos Frente al mar Y de tu mano Podré caminar Y aunque se pase Toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos Todavía hay amor Y tu mirada Dice volveré Y aunque se pase Toda mi vida Yo te esperaré Siento que me quitaron Un pedazo de mi alma Si te vas No queda nada Queda un corazón Sin vida Que a raíz de tu partida Se quedó solo Gritando Pero a media voz Siento que la vida Se me va Porque no estoy contigo Siento que mi luna Ya no está Si no está tu cariño Ni toda la vida Ni toda el agua Del mar Por apagar Todo el amor Que me enseñaste Y yo me voy a sentir Sin ti Y yo me voy a morir Solo si vuelves Quiero despertar Porque lejos No sirve mi mano Para caminar Porque solo espero Que algún día Puedas escapar Yo te esperaré Yo te esperaré Tengo el correo Tengo el correo electrónico O donde estás Desde donde nos escuchas Y estás en Zamora Capital Si no lo estás Yo qué sé Que tu cuñado Te cae mal Que no soportas a la suegra O por el contrario Que tienes una suegra Un suegro maravilloso Yo qué sé Yo te leo Son las 8.42 Hoy es jueves Hoy es Nuestra Señora De la Almudena Almudenas Muchas felicidades Pues si alguien te pregunta ¡Hey! Di que nos escuchas Vive Radio I feel like I've been locked up tight For a century of lonely nights Waiting for someone To release me You look in your lips I'm blowing kisses right away But that don't mean I'm gonna give it away Baby, baby, baby Baby, baby Oh My body's saying let's go Oh My heart is saying no If you still wanna be with me Baby, there's a price to pay I'm a genie in a bottle You gotta love me the right way If you wanna be with me I can make your wish come true You gotta make a big impression You gotta like what you do I'm a genie in a bottle, baby You gotta love me the right way, honey I'm a genie in a bottle, baby I'm a genie in a bottle, baby I'm a genie in a bottle, baby Come, come, come on, let me know The music's banging and the lights down loud It's one more day, it's never good to go Waiting for someone Who needs me I'm a genie in a bottle, baby ¡Gracias! 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 Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga contigo Podrime en tus brazos, dulce amor Puedo boxear en las olimpiadas Puedo trabajar de sol a sol Puedo tantas cosas en mi vida Por tu amor Hoy va a ser un buen día Vive Radio Me trae enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchonado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va llover Ahí va llover Si hasta llueve aquí no escampa Ese colito me tira una trampa Y un tenerte a sacar la garganta Date un mescalito de eso, mami que te encanta Móntate al treneo, baby, que llegó tu santa No es tu cumpleaños, pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que te rimos, lo bailamos, flúfalo, vela Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy en su lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va, ahí va Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy en su lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va, ahí va, no, co Eh, eh, a que te la sabes también Tú te sabes todas las que yo me sé Se llama Coco Loco Maluma, baby Camino de las nueve de la mañana En solamente ocho minutos Pero todavía queda escuchar, por ejemplo, a Coldplay Quédate Ok, ok Maluma, baby Mad music Once again Nosotros somos game changers, ok Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego A lo más, baby, baby Hoy va a ser un buen día VIVIRADIO VIVIRADIO I've been reading books of old The legends and the myths Achilles and his gold Achilles and his gifts Spider-Man's control And Batman with his fist And clearly I don't see myself upon that list But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody With some superhuman gifts Some superhero Some fairytale bliss Just something I can turn to Somebody I can kiss I want something just like this Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do ¡Gracias por ver! 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 Zamora 93.4 Ahí estamos, Zamora 93.4 Vive Radio, vive la mañana contigo hasta las 12 Alcanzamos en solamente 3 minutos ya Las 9 en punto de la mañana Y continuamos Buenos días Aparento estar tranquilo Y en el fondo sé que estoy temblando Y voy despacio a tanto tiempo a que se acorte entre nosotros el espacio Esta sensación será mejor calmarla con un poco de aire Porque en esta asignatura llevo llamas de... Un su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-suspenso Si te sirve de algo Que note, note, note que has llegado Que note que estarás siempre a mi lado Ya mientras seguiré aquí sentado Y ahora que te veo noto que me estoy separando del suelo Y flotando entre la gente inconsciente voy hasta tu encuentro Tu encuentro Lentamente mi planeta se hace etéreo Viajo a un mundo en el que no existe otra cosa que no sea Su, 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 su Su, 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 su cuerpo Si te, si te, si te sirve de algo Que note, note, note que has llegado Vive Radio Son las 9 de la mañana Zamora 93.4 93.4 93.4 93.4 93.4 93.4